El Ministerio de Agricultura y Riego suscribió el contrato del estudio de pre-inversión para la construcción de la represa Peña Negra del río Tambo, que se ubicará en el valle de Tambo, provincia de Islay. El titular del sector, José Hernández, destacó la construcción de esta represa. Este es el primer paso para asegurar el agua para alrededor de 10.000 hectáreas y tener una ampliación de 2.700 hectáreas. En la ceremonia participaron la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, alcaldes y autoridades de la zona.